En las vacaciones, los padres buscan opciones para que sus hijos ejerciten su cuerpo. Por ello, el campamento Alacranes de Durango ofrece los fundamentos básicos del fútbol y mucha diversión. Son cuatro categorías. Son de 5, 6 y 7 años los más chiquitos, 8, 9 y 10, 11, 12 y 13, 14, 15 y 16 los más grandes. ¿Qué es lo que les enseñan? A los más chicos es principalmente fundamentos básicos como son recepción, pase, tiro a gol. Ahí es un poquito más formativo y ya con los más grandes se trabaja un poco más lo que es técnica, táctica y todo eso. ¿Qué tan difícil es mantener la atención en las categorías infantil? No es difícil. Ahorita yo tengo bastantitos niños ya, pero nada más es cuestión de dividirlos por grupos. Uno que empiezan a hacer un poquito de relajo y ya nada más cambiamos de lugar y es listo. Está muy fácil hasta ahorita. Los más pequeños son los que más se divierten y así lo comentan. Muy bien, está chido. ¿Qué has aprendido? Hacer el zig zag, aprender a pegar bien y pegar más fuerte. ¿Eres el mejor de tu equipo? No, hay mejores. ¿Como quiénes? A ver. Como yo. ¿Es cierto? Sí. A ver, oye, ¿y por qué? ¿Por qué eres el mejor? Porque soy guapo y sexy. ¿El fútbol qué tal? No, pues sí, está bien, está divertido la verdad. ¿Eres buen defensa? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? André. 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 Pony. Ah, ok. Oye, ¿y por qué te dicen así? Porque se hace así. Porque tengo melena de pony. Así, se hace así. Oye, ¿y corres como pony también? No. Sí, tiene cuatro pasos. Pony tanto. ¿Eres veloz? No. Poquito. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que más les ha gustado de este campamento? La pica, el lido que pica, 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 pica. El campamento del Club Alacranes de Durango inició este lunes 21 de julio y culminará el 15 de agosto. Tiene un horario de 9 a 13 horas y es para niños y niñas. Tiene un horario de 1 a 13 horas. ¡Gracias!